En exitosa, presentamos, te buscamos. Bueno y como cada jornada en esta secuencia ayudamos a las familias que están desesperadas por ubicar a sus seres queridos, sobre todo cuando se trata de niños, niñas, adolescentes que no están en casa en estos momentos. Y presentamos tres casos en esto a continuación. Y en esos instantes ponemos en la pantalla el caso de Aime Huamán Richel Marjorie. A ver, se trata de Richel Marjorie Aime Huamán. Esta niña tiene 14 años. Ella ha desaparecido el día de ayer, 23 de agosto, a las 7 de la noche. Esa desaparición se dio en la zona de Luis Vallejo Santoní, Zarzuela, Santiago. Esto en el distrito de Santiago, en la provincia de Cusco, en la región Cusco. Richel Marjorie Aime Huamán es de tez blanca, cabello negro, estatura metro 56 aproximadamente, de con textura delgada. Y ella llevaba una polera de color plomo, un buzo azul marino perteneciente al colegio Clorinda Mato de Turner y zapatillas blancas, además de una mochila de color marrón y también llevaba lentes, gafas. ¿Qué pasó con esa niña de 14 años? Según la denuncia interpuesta ante la policía, la menor se encontraba en su casa, que está ubicada en el asentamiento poblacional vecinal Luis Vallejo Santoní del distrito de Santiago, y luego desapareció. Y además, una característica particular que da la familia es que la niña usa lentes y tiene el hábito de masticarse, de morderse las uñas. Es el caso de Richel Marjorie Aime Huamán, que ha sido reportado por los familiares de esa menor ante la policía tras su desaparición la noche de ayer a las 7 exactamente. Vamos con un siguiente caso de una persona desaparecida, y en esta oportunidad se trata de un menor de solamente 7 añitos. Es Luciano Valentino Lozano Rodríguez. ¿Qué pasó con Lucianito? Luciano Valentino Lozano Rodríguez desapareció el día de ayer a las 4 de la tarde con 40 minutos, según el reporte policial sentado en Los Olivos. Este menor desapareció en el asentamiento humano 5 estrellas en Los Olivos, aquí en la capital, aquí en Lima. Luciano Valentino Lozano Rodríguez es de cabello negro, testrigueña, estatura metro 25 aproximadamente, con textura delgada. Él vestía un polo de color rojo, un pantalón jean y sandalias de color plomo. Salió de su domicilio con dirección desconocida, perdiendo razón de su paradero el familiar que se acercó a sentar la denuncia. Se trata de un niño de solamente 7 años, reitero, vestido un polo de color rojo, un pantalón jean y sandalias de color plomo. Pantalón jean, asumimos que es un jean azul. Asumimos, queremos asumir que es ese color, pero lleva sandalias plomas. Y bueno, esta desaparición, reiteramos, se reportó ayer a las 4 de la tarde con 40 minutos en Los Olivos. Y la persona que tenga información de paradero de Luciano Valentino Lozano Rodríguez, por favor, dar aviso inmediato a la policía. Vamos con un tercer caso. Que compartimos en este momento con ustedes. Y es de este adolescente de 14 años, Ney Franco Chucotaipe. Ney Franco Chucotaipe desapareció en la provincia de Huancayo, en el distrito de Huancayo. Su desaparición se reportó en la avenida Guardia Civil, allí en Huancayo, en la región Junín. Este menor de 14 años es de cabello negro, tesmestiz, de estatura metro cincuenta y cinco aproximadamente, de con textura delgada, con textura delgada. Él vestía, al momento de su desaparición, una polera negra con capucha con una franja a la altura del cuello. Además, llevaba un short de Alianza Lima de color azul, medias de color azul y zapatillas blancas. Unas zapatillas blancas deportivas con franjas de color azul y una mochila de color negro con plomo. Él se dirigía a su entrenamiento de fútbol en la zona Colombia. Entendemos en un reporte policial, pero lamentablemente no se sabe más de su paradero. Es el caso de Ney Franco Chucotaipe, desaparecido en Huancayo. Así que, por favor, las personas que tengan información en estos momentos sobre dónde se encuentra ese menor, dar aviso a la policía.